Esta vez me puse a reflexionar acerca de lo que hacemos todos los días, recordando momentos del pasado. Y ahí comenzó una conversación interna. Me gustaría hablar un poco de la vida. Una, quizá pueda ayudar a algunos. Hola Enic, recuerdo aquel momento cuando renunciaste a tu trabajo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Era un buen trabajo? Lo hice porque este trabajo ya no tenía nada que ofrecer a mi vida. Quería recuperar ese sentido de asombro y ganas de hacer algo. Como la primera vez, la primera vez que fui justamente a ese trabajo. Debes de saber algo. El ser humano no se creó para hacer siempre lo mismo. No es una máquina. Es una conciencia. El ser no fue creado para repetir y siempre habrá un llamado de hacer algo diferente. Tú, amigo mío, eres similar al creador del universo y por consecuencia eres un creador nato. Dime, ¿qué sentido creativo tiene estar haciendo siempre lo mismo? Cuando te sientas frustrado por tu trabajo, es una señal. Cuando te sientas aburrido por lo que haces, es una señal. Es un buen momento para cambiar. No tengas miedo. Prepara el terreno. A veces hay que dar un salto de fe. Vencer ese miedo. Dios, quizá te estés perdiendo el mejor momento de tu vida, solo por miedo. Lo que hace mucha gente por miedo y por seguridad es antinatural. ¿Quién se resguarda en un cuarto con cuatro paredes y un techo, sin salir, para que no le suceda nada? Dios es cambio. No permanece igual y vive dentro de ti. No te resistas y vivirás la mejor vida que hubieras podido elegir. Estoy completamente de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.